¡Hola, hola caramelitos! Bienvenidos a mi canal. Para este video les traigo un tutorial completamente diferente porque yo voy a estar siguiendo el tutorial de la youtuber Rosy McMichael. Entonces les voy a mostrar a ver qué tan fácil es hacer un tutorial de los que ella nos muestra en sus videos. Y pues esta vez no estoy usando los productos que ella usa a excepción del labial, que sí tengo el mismo, pero lo estoy haciendo como con productos que podemos conseguir fácilmente aquí en Colombia y que son económicos para que ustedes también lo puedan hacer. Y pues no siendo más, espero les guste y vamos a empezar con el tutorial. Muy bien mis chicos, vamos a comenzar con primer. Tengo mucho tiempo de no usar primer, pero hace poquito me llegó este de Marc Jacobs y lo quise probar. Ok, ella lo primero que hace es usar un primer para sombras. Ella primero hizo la parte de los ojos, así que vamos a empezar. Y los voy a acercar un poquito. Primer para sombras, yo tengo este de aquí, que es de la marca It Cosmetics. Tengo este, así que voy a aplicarlo. Yo por lo general no uso primer para sombras. Hablando de sombras, para este tutorial utilicé estas tonalidades rojitas de la paleta de Jaclyn Hill, comenzando con este tono café medio claro como zona, como zona, como sombra de transición. Ok, ella usa la paleta de Jaclyn Hill y yo, como les dije al inicio del video, yo voy a usar las sombras económicas que pueden conseguir acá ustedes, acá en Colombia. Y voy a estar usando las de Corporativo Maravilla, que me parece que tienen una pigmentación perfecta y son muy, muy bonitas y muy fáciles de encontrar acá. Entonces, ella inicia como con un tono de transición. Yo también siempre inicio con un tono de transición y yo voy a usar... Para tono de transición, yo siempre uso esta de aquí, que es en el tono Cocoa. Pero ella está usando una más clarita, yo no tengo una más clarita, así que voy a tomar... Ok, voy a tomar esta, que es el tono Sun, y voy a tomar esta, que es en el tono Cocoa, y las voy a mezclar las dos con una brochita para difuminar. Y así no me gusta. La verdad, no me gusta no sellar primero como todo el primer, porque este es un poquito pegajoso, entonces siento que no me deja difuminar muy, muy bien. Esta paleta me ha sorprendido porque es bien versátil y entre más la uso, más me gusta. Me fui con esta tonalidad roja, que de hecho, esta sombra es la razón por la cual no apliqué mi base primero. Tenía miedo que se me fuera a caer para todas partes y después tener que estar limpiando, y ese no fue el caso para nada. Ok, ella tiene como una sombra vino tinto, roja, yo no sé si tenga algo parecido. Ok, de esta paleta, ella tiene una sombra vino tinto, como roja, oscura. Yo no tengo una sombra así en las de Corporativo Maravilla, así que me toca usar esta paleta que es de la marca Dolce Bella, que ustedes me han visto usar muchísimo, que tiene como tonos mate y tonos brillantes. Y voy a usar esta sombra de aquí, que se parece muchísimo a la sombra que ella está aplicando. Le está aplicando igual con una brochita para difuminar justo en la cuenca del ojo. De esta manera, a ver. Y ella no está pegando como esta parte, sino que la está haciendo así como librecita. Voy a usar esta brochita que es como más precisita, y lo que voy a hacer es aplicar la sombra. Y voy a pasar a difuminar muy, muy bien. Como pueden ver, se aplicó perfecto, se difuminó también de una manera bastante sencilla. No tuve ningún problema con esta sombra. Después, regresando a la sombra... A ver, ¿qué es lo que hice aquí que ya se me olvidó? Oh, regresé a dar un poquito de más intensidad. Ella regresó a dar más intensidad. Voy a tomar una brochita más planita. Y voy a tomar la misma sombra y la voy a aplicar justo en esta zona, que fue lo que ella hizo. Oh my God, ya no me acordaba. Ahora, regresando a este color cranberry rojito, quiero que chequen esto. Lo apliqué con la brocha plana sola. Estas sombras metálicas ustedes saben que suelo o aplicarlas con el dedo, o mojando esta brocha con Fix Plus de MAC. Y no, chequen. Se aplicó bastante bien. Ok, voy a irme a este color que es en el tono red de la marca que es el Javive de Corporativo Maravilla. Se parece muchísimo al producto o la sombra o al tono de sombra que ella está usando. Voy a tomar una brocha de estas que es sintética, que es una lengua de gato. Y voy a tomar este producto y vamos a ver qué tal funciona sin nada. Es decir, sin spray, sin agua, sin humedesear la brocha, porque eso es lo que ella está haciendo. Ahora, chicos, de aquí me voy a ir al primer. Ya que vi que en nada de las sombras se me hicieron un desastre, que no se cayeron los... Ok, ella pasa al rostro y pasa al primer. Yo no tengo ese, el que ella está usando en este video. Obviamente, no tengo casi ninguno. O ninguno de los productos que ella va a usar en este tutorial. Así que voy a pasar a mi primer de la marca Smashbox. Y voy a aplicarlo en las zonas donde necesito. Pigmentos, ya puedo regresar a mi cara. La base que estuve utilizando es la Mare y la esponja, ustedes saben que esta de Flower Beauty me ha gustado mucho. Y para la base, ella está usando una de la Mare, creo que dije. Voy a usar usando esta de L.A. Girl. Y la voy a mezclar un poquito. Con esta que es más oscurita, que es en el tono Twas. Y esta de la más clarita, es en el tono Bronze. Voy a pasar con mi esponja... A difuminar muy bien. Y la voy a poner la es iemandín. Muchísimo, es exclusiva de Walmart. Ahora estuve probando aquí el Shape Tape de Tarte. Shape Tape. Tengo problemas para decir eso. Les voy a decir la verdad, mis chicos. Vamos a pasar al corrector. Yo no tengo el de Tarte, pero tengo uno que han dicho mucho que se les parece y no sé qué. Así que voy a estar usando este de aquí que es de la marca Colourpop y es en el tono Golden 40. Así que voy a estar aplicando muy poquitito porque pigmenta demasiado. Y lo voy a estar difuminando también con mi esponjita. Sí, tengo problemas para decir eso. Les voy a decir la verdad, mis chicos. Me gustó, pero no exageradamente demasiado como he visto en tantos tutoriales. Es bueno. Aquí estoy haciendo las cejas, mis chicos. Se las mostré un poquito más a detalle. Para lápiz de cejas no voy a usar lápiz. Simplemente voy a hacerlo con este producto de aquí que se llama Precision Brush. Que es de la marca que Helha vive de Corporativo Maravilla. Y me gusta muchísimo para hacerme las cejas. Así que lo que yo voy a hacer es sacar este cepillito y retirar el producto en esta parte de mi mano. Y con esto tengo para hacerme las cejas completamente. Voy a pasar a lo que es un pincel angular y un cepillito de estos. Y voy a peinar muy muy bien mis cejas. Y mis cejas han crecido bastante. Lo que voy a hacer es tomar el producto con la brocha, de esta manera. Y voy a pasar a lo que es rellenar las cejas justo en donde tengo huequitos. ¡Oh my God! Ahora yéndonos con KKW Beauty. Ustedes saben si vieron la reseña que este producto, que les puedo decir chicos, me gustó. Sobre todo los tonos cálidos. Siento que da, no sé, un contorno bastante cálido. A mí la verdad me gustó muchísimo. Ok, ya se hace el contorno sin sellarse la base. Así que ojalá no me quede manchado. Voy a tomar este producto de aquí, que es la sombra que usé al inicio, la sombra de transición de la marca que es el Javive de Corporativo Maravilla. Y voy a tomar esta brochita de aquí y voy a hacer mis contornos. Para el iluminador prefiero otro tipo de brocha. Y me encanta el iluminador, para que vean, me mata. Está buenísimo. Para el iluminador voy a tomar este de aquí, que es en el tono Straub. Y me encanta esta brochita para el iluminador. Y voy a tomar esta brocha de aquí. Esta sombra es también de la marca que es el Javive de Corporativo Maravilla. Y a mí me encanta usarla como iluminador. Ahora, no sé por qué no sé yo la base, pero bueno. Ahora, como ya tengo con corrector y obviamente base, lo que es la parte de abajo, me voy a ir a terminar mis ojos. Aquí estoy delineando, tomando la sombra rojiza más oscura mate, con la cual comencé. La sombra rojiza que tenemos en la parte de arriba, que les recuerdo es esta de aquí, de la marca, de la paleta de Dolce Bella. Voy a retirar el exceso, ojalá esto no caiga en mi piel. Estos de estila, ustedes saben que me gustan muchísimo. Voy a llevar un highlighter bastante intenso en lo que son las esquinas interiores de los ojos. Si ustedes sienten que esto es un poco exagerado para ustedes, pueden llevar una sombra. Ok, yo no tengo este producto y ahorita me doy cuenta que esto es muy parecido a un maquillaje que yo ya hice, pero ella hace pasos diferentes y técnicas diferentes. Así que voy a tomar una sombra muy parecida, pero la voy a usar humedecida. Y para eso voy a usar esta paleta también de la marca Dolce Bella. Y voy a estar usando este tono de aquí, que se parece mucho al tono que ella está usando en el video. Chicas, de CoverGirl, uno de los mejores rubores que he probado, pero lo llevé de una manera muy conservadora, porque ya tengo bastante color en los ojos. Ok, ahora ella pasa a usar rubor y yo me sigo preguntando por qué no se yo la base. Pero bueno, yo creo que ya vamos a tener que dejar esto de lado. De rubor voy a estar usando, ella usa un tono muy conservador, así que voy a estar usando este, que es el número 9, ilusión de la marca Pardot. Y lo voy a estar usando, como dice ella, muy suavecito. Para este momento ustedes saben que los lápices de Maybelline, en específico Lasting Drama, es mi favorito. Puedo usar este lápiz delineador de la marca que es el Javive, también de Corporativo Maravilla. Ok, yo no rizo mis pestañas, voy a pasar directamente a las pestañas postizas y voy a usar estas de aquí. No tengo unas que se parezcan a las que ella usó, igual no dijo cuáles fueron las que usó. Entonces voy a estar simplemente usando estas. Sequen, aquí se me había olvidado que no ilumine el arco de la ceja, así que en lo que espero que se sequen mis pestañas. Estoy haciendo justo esto, este toque es uno que no me puede faltar. Voy a volver al tono Straw y voy a iluminar el arco de la ceja. Aquí estoy tomando Perden Sex, que en este momento es mi rímel favorito, tanto en su... Voy a tomar Effect Lash de 4D de Party de Luz de Corporativo y voy a aplicarlo en mis pestañas. Gemini de Jeffree Star es el labial que decidí llevar en esta ocasión. Ok, lo único que tengo que ella usó y que yo tengo aquí de maquillaje es Gemini de Jeffree Star. Así que este labial sí lo voy a usar porque es uno de mis favoritos. Me parece que es un nude perfecto para cualquier color de piel. ¡Suscríbete al canal!